Es el día Es el día Muy buenas tardes Me quedé pegada Buenas tardes, mi gente Muy buenas Pues yo traía una pasada Navidad Ya pronto aquí en Revoluciones por Minuto Muy buenas tardes Querida fanaticada, bienvenidos Bienvenidos una vez más A este tu programa de todos los sábados Revoluciones por Minuto Que como siempre Estamos revolucionando el mundo Y hoy me escucho súper Súper bien Muy buenas tardes Bombi Muy buenas tardes Muy buenas tardes a toda esta audiencia Que ya se está preparando para escuchar el mejor programa De las tardes Anda palcará De una a dos de la tarde Por aquí Por la grande Diez treinta Diez treinta Estamos comunicables al teléfono Dos seis cero Cuatro cero siete Dos sesenta cero 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 Ok, una vez más Cuatro cero siete Dos sesenta cero 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 Y estamos a través de qué Racinsc Mac.com Radio RPM Este Mad Day Turino Facebook ¿Cuál más era? Alex, ¿a través de qué? A través de la aplicación La grande Diez treinta Totalmente gratis Los pueden descargar en todos sus dispositivos En cualquier smartphone Lo pueden escuchar Así mismo 104.7 FM Y estamos a través en el área Ease Estamos en la ciento cuatro punto siete 7 FM FM O la diez treinta AM Exactamente Con cincuenta mil vatios De pura Pero que de pura fiebre Aquí en Revoluciones por Minuto Y demos una entrada triunfal ¿Qué me tienes ahí? ¿Algún sonidito? ¿Algo? ¿Aplausos? ¿Qué? Tengo que buscarlo Tengo que buscarlo Ok, ok, ok Bueno, señoras y señores Bienvenidos Bienvenidos Una vez más Tenemos muchísima gente ya Ahí en las redes Tengo un mensaje ahí ¿Qué mensaje tienes? Que le envié saludos A toda esa gente Que están escuchando pendientes ¿Ah, sí? Sí, sí Ellos se esconden Pero los ven Dios es grande Ah, bueno, pues Muchísimas De él no se pueden esconder Buenas tardes Los invito a que se sientan cómodos ¿Verdad? Este es un buen momento Es la un y siete de la tarde Y ahora Está bueno para usted sentarse Tener un Un cafecito No, no, no ¿Qué café? ¿El almuerzo? No, no, no hay almuerzo No hay dieta No hay almuerzo Estamos en la crisis ¿Ales qué vas a comer? Ya comí Ya comí Mira, estamos en vivo Estamos en vivo Muchísima gente allá en Puerto Rico Nos están viendo Así que demos la bienvenida A todos esos puertorriqueños Que siempre Todos los sábados Se ponen ahí Son fieles Fieles Oyentes A revoluciones por minuto Anda, viste Ahí está Saludos, Cheito Saludos, Taxi También Ni una así Sí, saludos Para ellos El brother Que están por allí Seguro está en el auto Muchísima, pero muchísima gente Sí ¿Qué tú quieres decir Luis Felipe? ¿Que estamos en qué? Ah, bueno, si ya lo dijimos Si nos vemos en la 100.4.7 FM 10.30 AM Estamos live a través de Facebook Ajá, más de ahí turinos en Facebook Entren ahí y ahí tienen todo Y por supuesto Los números a llamar Luis Felipe Siempre tienen que estar en pantalla Mira el tapón que hay ahí 407 Mira el tapón que hay en el Facebook tuyo ¿Qué es eso? Muchachos Estamos acumulando Olvídate Corazones, corazones Dile corazones Bueno, los corazoncitos me los tienen Marcos Corazones Si tú le dices corazones Se vuelven locos Y lo empiezan a poner Sí, verdad, verdad Dile, dile corazones Pero ahorita, ahorita Se le quita Que te encantan los corazones Tiene el dedito, mira Bueno En el día de hoy Les tenemos muchísima información De lo que está pasando En nuestras pistas cercanas También tenemos Oye Hoy nos van a llamar Gente muy importante Del mundo del automovilismo Y tenemos Número uno Quien va a llamar Es nuestro Juan Saldariaga Verdad Que estamos esperando su llamada Saludos Porque Juan nos pone al día Con todo lo que tenga que ver Con la NASCAR Ok Ahí tenemos al hombre Pronto vamos a tener a Alice En uno de esos proyectos Sí, sí, sí Muy pronto Muy pronto Coming soon Bola de humo Los estamos esperando También su llamadita pronto Juan Saldariaga Saludos a Mori Seguro Entrevista con Eduardo Andrés Eduardo Andrés Eso va a ser una entrevista Bien interesante Ellos nos están escuchando Tenemos una entrevista con Chefo Chefo nos va a estar llamando Saludos a Chefo Oye, desde Puerto Rico El New Nazi Seguro que sí Saludos a ellos Así que un saludito Para todos ellos Y para toda esa radio escucha Que siempre están en sintonía Con todos nosotros Ok Bueno Pues Lo que vamos a hacer ahí Los números a llamar También recuerden que Perdón Felipe Para comerciales Ah, no Él hacía así Eso es nuevo Para comerciales Bueno Lo que vamos a hacer es Juan, quédate ahí La línea Vamos a un corte comercial Regresamos en breve Espera un momento ¿Para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza Llegó Street Legal El único producto para brillar las gomas de tu auto Que no salpica y dura más que los demás Y para una limpieza completa El multiuso de Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras de tu auto Y casi todo en el hogar Sin dejar manchas ni olores Grasa difícil No hay degreaser más fuerte Que la bestia azul Olvídate de la competencia Nada se compara con Street Legal Y bestia azul Búscalos hoy en Advance Auto Y comienza una nueva era de limpieza Al pizza no solo tiene la más famosa Y auténtica pizza estilo New York Sino que también preparan Sabrosos sándwiches y calzones También pueden hacer su orden por teléfono Llame a Rubén al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho famosos ¡Hey! Estudiar es la clave del éxito Para estudiar mecánica racing Mecánica diésel, soldadura O mecánica con fuel injection Meg Tech Institute te puede ayudar Para más información 407-888-1111 407-888-1111 O en la web MTIFL.com Meg Tech Institute Tiene horarios tiburros y nocturnos para ti Localizados en el 8620 de la Orange Flossom Trail La OIT Meg Tech Institute Se te pinchó una llanta Tiene la goma gastada Junior Tire te resuelve Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas Para todo tipo de aplicación Los tiene Junior Tire Motorsport Reparamos y montamos todo tipo de goma Si de goma y aros se trata Te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación Junior Tire Motorsport Tu experto en gomas nuevas o usadas Te resuelve en el 4725 All Golden Road en Orlando Llama a Junior al 407-249-8899 Y Turrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales para bodas Ocasiones especiales y todo tipo de actividad Se producen por folios de modelos y calendarios Para precios competitivos favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación Flyers de actividades, promociones y mucho más 407-694-2654 Y Turrino.com Mi gente, quédate ahí con nosotros Este es el residente de calle 13 Y está escuchando revoluciones por minuto Aquí, calle 13, se vale todo, todo Activaditos, activaditos en el día de hoy Buenas tardes fanáticos Hacen ya 16 años 16 años que estamos en el aire Huele mil años Que muchas lunas Oye, me indican que tenemos una llamada Que tenemos a Juan Saldariega Bueno, adelante Juan ¿Cómo estás? Buenas tardes Muy buenas tardes Amigos de Racing Sin Magda y Turrino Un saludo muy especial para Lucho ¿Quién más está ahí? El hombre El hombre que siempre está al lado Bueno ¿Qué puedo decir? Bombi ¿Cómo estás Bombi? Estamos, gracias Activado Bueno, estamos bien Activado Hoy tenemos energía porque voy con Les digo que voy Adivina para dónde voy Magda Porque me hicieron Me llamaron ayer Me hicieron una invitación Que no la podía negar Ok Que desafortunadamente no pudimos ir Pero voy en camino Adivinen para dónde Bueno, me imagino que vas para Miami ¿Eh? Voy para Homestead A la carrera final de la NASCAR ¡Eso! ¡Eso va! Una parada Ahora Tengo una pregunta para los tres Para los cuatro que somos No me pongan No me pongan No una, dos preguntas No una, dos Bueno, la pregunta es Vamos a hacer un poll Un poll ¿Quién gana la NASCAR? Tengo cuatro pilotos Magda escoge primero Porque las damas son primero Bueno Los cuatro son Yo lo gano Kyle Busch Martin Truex Jr. O Kevin Hardick Ok Ding, 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 ding I got the winner Yo creo que gana Oh my God No, yo no he dicho nada Yo no he dicho nada Bueno Eh No Espérate El segundo que dijiste Eh Bush Bush Yo voy a Bush Voy a Bush Martin Truex Jr. O Kevin Hardick Voy a Bush Ok Magda va para Bush Bombi, tú ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿La pegó? Kyle Busch es el que? Ese Bombi Kyle Busch Es el que Lucho Bueno, Alex ¿A quién vas? ¿A Bush o a otro? Yo le voy a Kevin 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 Ok Kevin Hardick ¿Cómo es que se llama? Rapidito Rapidito Y Lucho Lucho ¿Por quién va en Bush? Yo voy para Bush Ah, claro No es presidente Para Bush Y no es el presidente Voy a llevar la contraria Una cerveza ¿Con quién va? ¿A quién le voy? ¿A quién va? A Danica No Bueno, casi digo eso Pero no Voy a Joey Logano Sí, él está bien Él está bien Él está bien Él está bien De gallina Con un poquito De gaseosa Pero bueno Aquí estaré pensando En ustedes Una feliz tarde Y desean que tengan Buen viaje Porque el tráfico Está muy duro Gracias, Juan Gracias, Juan Cógelo suave por ahí Racy Amor 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 Con todo Con todo Con todo Con todo Hay mucho aplauso Para Moris El hombre más controversial ¿Verdad que sí? Hay que darle las gracias a Moris Se tiraron ese viaje Se tiraron ese viaje Tremendo Dieron cara aquí en la pista Y se fueron otra vez para allá Otra vez Y hay que darle las gracias Apoyaron Y espero que todo el mundo Todo el mundo haya apoyado Ustedes también Cuando llegaron por ahí Con una comiquita Y algo Claro que sí Gente humilde Muy buena gente Seguro que sí Ya mismos vienen los seis segundos En realidad es uno de los viajes hablando que ha sido lo más suave, como que fue todo fluyente, ir allá y regresar de vuelta, allá como siempre los carros siempre tienen sus cositas y eso pues gracias a Dios pudimos dar el show que queríamos en frente de toda la gente cuando hubo la mayor cantidad de gente ahí en la grada y la pasamos bastante bien en familia. La pasé chulísimo, perdí la voz como siempre, como es que usted. ¡Qué tremendo eres! Eso quiere decir que la pasaron bien y se le fue la voz, seguro que sí. La pasaron muy bien, la pasaron muy bien, ¿no? Y siempre, amor y siempre con su familia y yo veo... El grupo, el grupo, la gente se le pega al lado, quieren fotos. Oye, tienes una gran fanaticada, amor. De eso se trata el deporte. Que mucha gente te sigue. Bueno, yo creo que yo no, en realidad yo no lo veo como fanaticada, yo creo que es un círculo de amigos grandísimo. Eso es así. Porque te voy a decir la verdad, ahí vienen a mi trailer y nos sentamos y nos sentamos y hablamos y encontramos la manera que alguna vez estamos aprieta y floja, como dice Hugo. Eso es así. Pero siempre encontramos un tiempo. Roy y yo hicimos un acuerdo de que cuando llegue alguien a hablar con nosotros, uno de los dos va a tener que estar disponible siempre para los amigos que vienen a saludarnos y los hermanos. Eso es así. Mira, yo la pasé bastante bien allá con mucha gente y además de eso también tuve el privilegio de trabajar en uno de los... No trabajo, pero ayudar y darle suporte a uno de los teams de Australia que vino a representar. Eso es así. Y ellos tienen uno de los productos de mi sponsor, que es la gente de Mazda Fix. Aquí. Sí, Mazda Fix. Y estuve ayudándolo a ellos con eso de bus control con AMS 2000. Oh, wow. Eso vale, hay que ayudarse uno al otro. Ese es el ejemplo que se ve ahí. Pero eso es lo que hay que hacer porque es que a veces eso es lo que tiene que pasar en las pistas. O sea, ayudarse unos... Seguro que sí. Lo que pasa es que la gente que no tiene nada son los más que quieren tener con la boca. Y no tienen ni una bicicleta. ¿Entiendes? Bueno, pues mira, te voy a decir una cosa. Cuéntame. En mi trailer hay muchas cosas que yo tengo ahí, cosas que yo no necesito para decirte la verdad. Ajá. Y llegan personas que llegan a buscar, que vienen a preguntarme, ¿tú tienes tal cosa? Y yo le digo, ah, sí, yo tengo una, la traje para ti específicamente. Porque yo por lo general tengo todo lo que todo el mundo necesita, menos lo que yo necesito. Así que eso es verdad. Eso pasa. Pero tengo la bendición de que cuando necesito algo siempre hay alguien que lo tiene. Eso vale. Allá estuve necesitando unas piezas y Omar de O&J tenía una. Nos atendió bastante bien nuestro gran amigo y como hermano, Abel Burgos. Sí, Abel, sí. Y me ayudó con eso. Estábamos en Lado Pits con la gente del Hulk, con Gringo. Sí, sí. De Gringo Speed. Y estuvimos conversando mucho, que fue bastante bonito. Ah, te digo que la pasé bastante bien. Tuve poder, le pude estrechar la mano al bombi, tuve poder darle el abrazo a Marta. Claro. No, gracias, gracias a ustedes. Lo que nos caracteriza. Sí. Y de verdad que la pasé bastante bien. Mi tío estaba visitando la República Dominicana y por primera vez pudo presenciar lo que es una carrera de drag race. Ok. Ahí. Hello. Ahí se fue. Elvira ahora. Ok. Vamos a decirle a nuestro amigo. Amori. Que nos dé una llamadita. Amori. Y ahora. ¿Quién tenemos acá? Sí. Ahí volvió. Ay, perdón, perdón, que se cayó. Ah, ok. Bueno, Amori. Sí, perdona, disculpa, continúa. Sí, no, pues sí, como te digo, la pasamos como en armonía, en familia, con amistades, conociendo a nuevas personas, ¿me entiendes? Y gracias a Dios pudimos correr 7-16. Wow. Sí. Con el carro, teníamos un problemita ahí con eso de la computadora que le estaba cayendo un poquito de alcohol a la manga que va al map sensor. Y pudimos resolver eso. Como te digo, de verdad que la pasamos bastante bien en familia. Por eso es que, básicamente, de todos los eventos que hay, ese es el evento que yo me preparo solamente para ir como si fuera una vacación. A pesar de que no hay vacaciones cuando tienes un carro como el de nosotros, ¿verdad? Sí. El público quiere saber, Amoris, ¿vuelves otra vez para el último evento de acá? Bueno, la verdad es que no tenemos planes para ir en este evento. No, Amoris tiene negocio de allá también. Tengo un taller automotriz y salir hacia allá es cerrar el taller y seis días fuera del taller no ayuda a la consistencia del taller. Eso es así. Eso es así. Y nos ayuda económicamente a un taller de seis países que es grande, que consume mucho el overhead, o sea, los gastos de building, de todo eso es grande. Entonces, salir por seis días le hace un hoyo un poquito fuerte. Entonces, la verdad que de querer y como está el carro listo, en realidad el carro está igualito como llegamos allá. Anoche lo encendí. O sea, que el carro está listo para ir para allá y correr. Amoris, mira, José Cruz Estevez dice saludos para Amoris Bola de Humo Racing. Así que... Sí, José Cruz, ese es mi tío, es el que estuvo allá conmigo. Ah, saludos, José Cruz. Se ha quedado enamorado con eso del carro y de verdad que lo quiero mucho a él, me ayudó muchísimo. Qué bien. Seguro que sí. Me ayudó bastante y vino de vacaciones de República Dominicana y de verdad que lo extrañaba mucho y ahora que pude compartir con él y él pudo ver... Porque había visto videos y fotos, pero... No es lo mismo. No es lo mismo que llegar y ponerse detrás del carro. Mírenlo, mírenlo ahí. Ahí, ahí. Y ese, y eso, y eso, y eso. No es lo mismo, muchachos. Ahí tienen el video. Ahí está el video. Ok. Pueden ver el video. Mira a Mori brincando, ¿verdad? Sí. Sí, claro, ahí se ve contentísimo. Amori, ya mismo, ya mismo llegan los seis segundos. Mira eso. Te digo, es... Con calma. Acuérdate, Bombi, que moverse de una altitud como la de Kansas City, que estamos a mil ciento y algo de pie sobre el nivel del mar. Eso es así. Y la humedad aquí, comparada con la de Orlando, y llegar allá y ajustar, y tratar de ajustar mientras estás tratando de calificar en un evento, no es fácil. No es fácil. ¿A quién crees que es fácil? En un motor rotativo, cualquier cambio de la densidad de altitud, es cualquier poquito de cambio, eso es lo que tira los in-off. Y hay que estar siempre encima de eso. Ahora, más lata del carro. O sea, que si yo fuese a regresar a Orlando, ya tuviera mejor condiciones y mejor posición para correr constantemente. Porque ya nosotros podemos salir del hoyo, porque ya tenemos data de abajo, de los sesenta pies y eso, y lo que tengo que hacer para que el carro salga constantemente. Me faltó un poquitito más de alcohol arriba, en la parte de arriba, en el primer paso. Y por eso no slow down un poquito más. Y la verdad que la carrera contra los hermanos de nosotros, de Sniper, estuvo bastante bien cerca, fue .024, creo que fue la diferencia al final de la raya. Que ellos no sabían ninguno de los dos, por lo que me dice Royer, no sabían ninguno de los dos que ganó. Que fue bastante cerca, por eso creo que una de las carreras más cerca que hubo en el evento. Eso es así. Ok. Bueno, pues. A Mori la pasa bien allí con su hermano y la familia y eso, 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 de eso se trata. Es que eso es así, es que todos somos hermanos, hasta los que no somos hermanos de sangre, llegamos ahí y nos convertimos en hermanos en una fracción de minutos. Porque es que llega ahí y me dice a Mori, yo lo sigo y yo lo apoyo, ya para mí viene siendo parte de la familia inmediatamente. Eso es así. A pesar de que ya hemos conversado en el internet, eso es de la manera que nosotros somos. No, y ustedes se lo merecen, llevan bajándose mucho tiempo y yo veo los seis a mí mismo. Yo los admiro muchísimo y Amor y sabe, Amor y sabe de dónde llega el amor. Ustedes saben que siempre, siempre, siempre va a ser un placer estrechar la mano a ustedes y poder hablar con ustedes y es un privilegio estar en tu programa. Muchas gracias. Donde hay tantos corredores nacionales e internacionales que llegan ahí y de verdad que estar en tu programa para mí siempre va a ser un privilegio. Ay, muchas gracias. Gracias, Amor. Bueno, pues Amor y yo creo que ya Amor y tiene la nueva resolución de nuevo año y él ya sabe lo que quiere. Así que te deseamos muchísima, muchísima suerte. Sabes que cuentas con todos nosotros. Gracias a ustedes y gracias a ProJ, que es uno de los sponsors que está viniendo con nosotros para el 2019. Quiero dar gracias a Javier por apoyarnos y a todos los otros sponsors de nosotros. Eso vale. Bueno, pues muchísimas gracias. Amor y bola de humo directamente desde muy lejos, ¿verdad que sí? Desde Kansas City. Oh, my God. Eso está más lejos que la China. Adiós, nos vemos, Amor y te cuidas. Gracias. Bueno, próxima llamada adelante. Estás en el aire. Buenas tardes. ¿Quién tenemos por ahí? Dime buenas tardes. Eduardo Núñez por aquí. Wow, tenemos a Eduardo. ¿Cómo está Eduardo Núñez? Todo muy bien, ¿y usted? Muy bien, muy bien. Ese no es. Eduardo, creo que ese no es. Creo que ese no es. No creo. Creo que ese no es el Eduardo Núñez que tenemos por ahí. Eduardo tiene pelo, ¿no? Eduardo tiene pelo o no tiene pelo. Ese es Eduardo sin pelo. Sin pelo. Es Eduardo sin pelo. ¿Dónde está? Bueno, y damos la bienvenida también a Ricky Chasis Vázquez. Un aplauso. Ricky Chasis, saludo. Ok. Eduardo, cuéntanos un poquito. ¿Qué es lo que estás haciendo? El automóvil que manejas. Cuéntale al público porque te veo en las redes, te veo haciendo muchas cosas por ahí. Y el público quiere saber. Bueno, yo soy el dueño y el conductor del Lexus SC300 que corre mayormente en los eventos de Bracket. Ok. Hay en los eventos de los Imports y pues también de vez en cuando me meto ahí en la categoría 1150 Index. Ok. Es básicamente un auto que es con motor 2JZ, un motor de fábrica con transmisión powerlnate, dos cambios. Hay más. Interesante. Y con computadora, una de las partes más importantes de mi combinación es la computadora FuelTech. ¡Wow! Eso vale. FuelTech. Es una herramienta tremenda para poder ajustar mi carrito para que trabaje como yo quiero. Oh, wow. Qué bien. Eso vale. Qué bien. Oye, les ha estado haciendo, yo sé que estás haciendo muchas cosas en tu auto, algunos cambios drásticos que le hayas hecho, cosas nuevas para el 2019. Cuéntanos un poco, queremos saber. Bueno, tengo varios proyectos en mente. Una de las cositas que sí voy a cambiar desde el último evento de octubre a ahora para el que viene en diciembre es que venimos con una goma fresquecita de Mickey Thompson. Yo estuve corriendo las gomas radiales, los Pro Bracket Radial de ellos, y ahora pues ellos quieren que pruebe las 10 y media por 28, pero en forma de goma lisa. Eso va a ser un cambio que, pues, espero que no haya que hacerle mucho ajuste a la suspensión del carro, pero yo entiendo que con una goma fresquecita de Mickey Thompson no hay problema. Qué bien. Y otra cosita que sí tenemos pendiente es, ya vamos a refrescar el motor del auto, ya que ese motor, cuando yo lo compré, tenía sobre 65.000 millas, que es un motor de Junker, y primero se montó en el Dragster de nosotros en Puerto Rico. Eso así. Después se montó en la H10 negra, y ahora se montó en el Lexus, y ya lleva un año en el Lexus, o yo creo que ya, pues, le toca un poquito de cariñito a ese pobre motor que lo que ha cogido es pela en los últimos cinco años. ¡Ay! No, y ellos siempre salen por la puerta ancha. Siempre él se lleva algo. No, ahora tiene el Lexus, ahora no hay política. Él dice... Ahora está el Lexus, ahora no hay política. Yo veía, cuando lo ven, cuando lo ven en la... es el terror. Sí, lo ven en la línea, se van corriendo. El terror de muchos, dice, ya viene, ya viene. Ya va a ganar, ya va a ganar. No, hay que dársela. Ay, Eduardo. Bueno, nosotros te admiramos muchísimo porque yo te conozco hace muchísimo tiempo desde Lakeland, ¿verdad? Él ha cambiado, cambiado de auto, de auto. Vemos el crecimiento y vemos cómo ha cambiado tu auto, vemos cómo cambian los gustos, ¿oh? Y, pues, eso nos satisface muchísimo, ¿no? No, y gracias a ustedes que siempre están dando disposición al deporte, que tanto todos amamos. Y gracias a ustedes, pues, la gente sigue entusiasmada con los eventos y le siguen apoyando los eventos para que la pista también se entusiasme y siga tirando los eventos. Entonces, en verdad, yo creo que es una época muy buena y muy importante en lo que el deporte de los importaron en mis dos. Exactamente, ha cogido un auge tremendo. Y esto ha sido, eso no es de ahora, esto era una visión de los de antes, hace muchísimo tiempo. Tenían esta visión, ¿verdad? Pero, ahora, el auge es sorprendente. Y para los americanos también. El evento de octubre, eso allí estaba tepe a tepe de fanaticadas y de corredores, y eso, ese evento se vio muy, muy, muy bien. Exactamente. Eso es lo más importante y uno pasarlo en familia. Es correcto. Bueno, pues, te veremos otra vez por ahí, ¿verdad? Dando candela. Eduardo, pues, muchísimas gracias. Y, oye, ¿quiénes están detrás de tu equipo? Porque sabemos que no eres tú solo, ¿no? No, claro, tengo mucha gente que me apoya. Pues, claro, tengo mi familia, mi papá, mi mamá, mi esposa, mi hermano, que son una parte muy importante de mi equipo. Y, pues, también tengo a la buena gente de Junior Performance aquí en Tampa que él me da la mano. Bueno, él nunca ha tenido un no para mí. Me ayuda con mi programación, que tengo que hacer cualquier fabricación de bases, soldaduras, cualquier invento. El Junior Performance siempre me abre el 100. Y también las compañías que me respaldan en el equipo de carreras, que tenemos a la buena gente de FuelTech, la gente de FTI, que son mis transmisiones y convertidores, Fuel Injector Clinic, que son mis inyectores, la buena gente de Mickey Thompson, que obviamente me brindan las mejores gomas en el mercado, Fluid Amper. Hay mucha gente que contribuyen a que podamos hacer lo que tanto nos gusta y afuera son. Muchas gracias a todos ellos también. Qué bien. Gracias a ustedes por dando la cobertura. Gracias. Muchas gracias a ti por siempre ser tan amable, sacar un ratito de tu tiempo para ponernos al día, ¿verdad que sí? Con todo lo que tenga que ver con la nueva tecnología y la fiebre, con todo. Muchas gracias, Eduardo. Nos veremos ahí en Orlando pronto. Gracias. Eduardo Núñez. Muchas gracias. Bueno, vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. ¡Marta! El pollo ruido. ¿Qué es lo que hay? Pío, pío, pío. El pío, pío. El sábado pasado me quedé en el aire, muchachos. Cuéntanos, cuéntanos. Estuve esperando como 45 minutos que Pepe Loto terminara porque el cajo seguía dando vueltas. Ay, Dios mío, qué muchachito. No, no, pero es tremendo piloto también, Marta. No, no, hay que dar... Tiene sorpresa. Es otro tipo que... Ah, y humilde como él solo. Eso es así. Hay que decirle, usted tenga, Pepe Loco. Sí, hay que decirle, usted tenga, exacto. Cuando no había mucha gente por ahí manejando, Pepe Loco estaba allá en Hunts Point, en el Bron, dando candela por ahí para abajo. Claro. Sí, no, y acuérdate que él es madero, que eso de él tendrá 2JZ, pero el corazón es un triángulo. Lo sabes tú. Tú lo sabes. Yo lo veo también, muchachos. Dentro de la pecera tengo un tucotón. Miren, pues, todo bien, muchachos, aquí deseándole todo éxito y que el juez vez que viene le demos gracias a papá Dios por darnos vida y darnos salud, que es lo más importante. Y el año que viene venimos con el Transam, con Dios y la Virgen, que todo ya está ahí, ya todo ready para... Primero mi casita, porque acuérdate que nosotros vinimos solitos, mi esposa y yo, y ya tenemos casi todo, gracias a papito Dios, y que hemos trabajado como altamente, ¿ves? Y tener unas amistades así como ustedes, esto ha sido un éxito total. De verdad que los aprecio, los quiero, igual que a Luis, a Bimbo, como yo le digo, Galletas Bimbo, a Bombi, que él es dulce, como la que... ¿Cuándo tú actúas así en tantas horas, Galletas Bimbo, que tú has dicho que no? Tienes que ser buena, por eso yo le digo Bimbo, porque tú eres un hombre de buen corazón y siento mucho las cosas que han sucedido últimamente, que no vienen al tema, pero que lo siento por ustedes y por ti. Gracias, gracias. Hay gente, olvídate de eso, olvídate de eso, que yo ahora pienso ir para el Panbis, para ir para allá, para correr allá, para que allá también hay otra pista, que podemos correr. Entonces, pues a todo el mundo, muchas felicidades, que Dios me los bendiga, y Marta, sabes que el 30 de septiembre nos vemos en Puerto Rico el año que viene, que eres la leyenda, Guelo García. Vamos. Bueno, es que tenemos como 25 corredores de los tiempos de la pista Cagua, y de Salinas, de Añasco, de Tortuguero, que van a ser homenajeados, y ¿qué va a ser? Vamos a botar, ¿cómo es que dicen eso? A tirar la puerta por la ventana. Por la ventana, sí. Sí, porque vamos a tener máquinas de piragua para los niños, algodón, postón, porque queremos una actividad para que las personas jóvenes que están saliendo a flote ahora sepan de dónde vino esta raíz. ¿Quiénes fuimos los que de verdad nos fastidiamos? Yo fui a Atlanta a competir por Puerto Rico, en Pensilvania, muchos de ellos nunca han ido, y yo tuve ese privilegio gracias al señor Raymond López, que paz descanse. Eso es así. Entiende que yo fui campeón tres años consecutivos, en un Volkswagen haciendo 17.35, vieron que no hay que salir más rápido. Yo le había puesto Helvi, porque cuando tenía que prender, no prendía. Cuando tenía que pegar el freno, había que darle 10 bombias. Pero la pasamos muy bien, y de verdad, a todos ustedes, a su emisora, a todos los que nos están escuchando, muchísima gente. Gracias por su amistad. Oye, y te están escuchando desde bien lejos, desde Aruba, desde República Dominicana, Puerto Rico. Ah, y te mandan saludos desde Texas, mi sobrino Ericito. Ah, saludos. Ericito Vázquez, le están mandando saludos desde allá, desde Texas. Gracias. Que ya ustedes saben, ah, y ahora viene el evento allá en Santo Domingo, que es en Navidad, que es el evento de fin de año. Que vamos a ver si le damos la mano a esa gente también, para poder estar todos juntos, ¿se acuerda? Que todos somos latinos y todos somos hermanos. Es correcto, es correcto. Ok, pues ya saben, muchachos, los quiero mucho, y acuérdense, vamos a ver si voy a ir al hospital, porque este hombre me dijeron que estaba malito otra vez, Magda. Sí, ¿el año viejo? A mí no me vas a coger. Tú no me vas a coger a mí. Poyito. 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 Está bien, pues los quiero mucho y mucha suerte. Estás ahí. Que Dios me los bendiga. Poyito, espérate, espérate, espérate. No te vayas, no te vayas, que Bombi te quiere decir algo. Mira, este, Puruco, Puruco te envía saludos. Sí, Puruco. Puruco de Corozal. Sí, gracias. Sí, gracias, gracias. Me dice que Poyito está en el norte. Él tiene unas 402 ciclos, que a nivel es un DNT de tal lado. Sí, saludos a Puruco. Pero dicen la muerte, que con expansion. Sí, sí. Tan nítidas que son. Yo tenía una. Película. Miren, pues ya saben, este, pues, pues ya tú sabes, a ti te manda saludos John Vicen. Gracias, claro. Saludos, gracias. Saludos a todos, saludos a todos. Saludos para John y oye, necesitamos que llame por ahí. A ver si te cuelas con nosotros y caemos a Puerto Rico el 30 de septiembre, que va a ser algo, este, supersónico y algo bien familiar, que queremos que la casa, que se llene como un pueblo, como yo quiero, que todo el mundo se alegre de verse, 20 años sin vernos, cosas así que sea de motivación, ¿me entiendes? Eso vale. Para la gente que están vivas, no para los muertos, ¿ok? Hay que hacerle homenaje a la gente que están bien de salud, que están delicadas de salud, no cuando se mueran. Cuando se muera, ya olvídate de eso. En lo de votar, no hubiera gente que mueva. Eso así es. Así es. Bueno, gracias. Gracias, muchachos. Gracias, pollo. Con calma, nos vemos y... El pavo. No el pollito. Dios me los bendiga. Gracias, Ibai. Oye, esto está tremendo. Mira, aquí José Cruz Estevez envía un mensaje kilométrico. Dice, pido disculpas para Magda, que no le saludé en el mensaje anterior, y al señor que está acompañándola en su hermoso programa, Magdi Bombi. Ok, gracias. Gracias. También felicito a los pilotos de carros. Dios los bendiga a todos. Eso a mí. Y a romper el reloj de la pizarra. Éxito en diciembre. Mira qué bien. Seguro que sí. Mira qué bien. Oscar Chris Morales dice, wow, ok. Aquí dando mi apoyo. Oye, llama, llama, Oscar. Gracias. Tenemos por ahí a Rafael Bracero. Ah, Rafael, ¿cómo estamos? Dice, saludos, Bombi y Magda. Saludos, saludos. Saludos, Rafael. Seguro que sí. Ok, tenemos a Millie y a N Santiago también por ahí. Ok. Y tenemos a Richard. Oye, esto es un nombre bien, bien raro. ¿Cómo tú pronuncias eso? Fujiki Racing. Wow, eso sí que está bien. Ok, Eduardo Ortiz, saludos. Ricky Chasis, saludos. Saludos para toda esa gente que están por ahí en sintonía. Saludos a la Nani. Saludos a la Nani también. Oye, saludo a la Nani que está tremenda. A Landia, seguro. Saludo a Chanito también que viene con su proyecto. Hay sorpresa. Saludos a Martín, Chapita, Javier Lucimar. Saludos a Jerry, a Leida, todos ellos. Juanchi, Magda. Cuando vean la máquina nueva de Javier Lucimar, no hay liga. Quiero verla. No hay liga. Oye, pero Javier tiene que darme esa exclusiva para la foto. Tienes que ver ese auto. Oh, my God. Se votaron. Ok. Saludos a ellos. Bueno, Felipe, ¿qué haces, Luis? Ah, preparando. No, 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 por favor. Señores, lo voy a tirar al medio. Mientras yo estoy así, él tiene ahí donde es mi pizarra que está dibujando. Está dibujando. No, no, Luis Felipe, por favor. Por favor. Bueno, vamos a tomar la próxima llamada y tenemos a Oscar Cris Morales. ¿Es cierto? Lo tenemos por ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, me vas a hablar aquí un poquito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, ya veo que Oscar es, si no me equivoco, estudiante de MEC Tech, ¿eh? Orlando. Orlando, MEC Tech Institute en Orlando. Así que un aplauso. Ahí, ahí, ahí. Ahí tenemos el aplauso para él, especialmente para Oscar, ¿ok? Bueno, Oscar, qué bueno que eres participante, ¿verdad? Por primera vez que Oscar llama a Revoluciones por Minuto y lo tenemos activado. Oscar, pero tú me dijiste que ibas a decir algo, algo y lo ibas a tirar por ahí. Ok, vamos a dejar que Oscar lo diga, vamos a ver. Dilo. Ok. Pues, gracias, Marta, pues me dio la inspiración para empezar, bueno, pronto, a ver con la fotografía. Ah, jajaja. Una, la voz. Tomar eso en práctica. Y, pues, si señora permite, pues, para el evento y eso de los car shows. Quiero empezar como a agregar, como, darle fotos y, you know, eres, y pues pronto, a ver si uno de estos racing team me diera la oportunidad para ser parte de ellos y ayudarlos aquí para adelante y ya representando la escuela MEC. Que, ¿sabes? Es una bendición que empecé en agosto y voy a seguir representando a la escuela y pues la patria también, a la misma vez. Eso vale. Qué bien. Eso es positivo. Muy positivo. Yo estoy muy contenta, ¿verdad? De que yo haya sido la inspiración para él. Así es que, y tiene una puerta abierta. Tú tienes que decir algo, Luis Felipe, dilo. Sí, tiene, tiene las puertas abiertas para venir a participar con nosotros en los eventos. Mira, ya han abierto las puertas, así que no puedes negarlo, va, 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 puede venir con nosotros. Hay muchas, hay muchas metas y, pues, por una razón y pronto, si señor nos permite, pues, yo puedo, you know, cumplir mi meta en, you know, be a technician y también, pues, empezar un grupo de racing en el futuro y, pues, un día de total en esa pista y, pues. Qué bueno. Que el nombre de la escuela, you know, en aire, para que todo el mundo sepa, que sabe todo es posible. Qué bien. Eso es positivo. Muchísimas gracias, Oscar. Qué bien. Muchachos positivos, positivo y positivo. Eso es lo que va. Bueno, fíjate que estudian una carrera, ya que tenemos a Oscar ahí. Los invitamos que todavía tenemos matrícula abierta para todos aquellos interesados a unirse al equipo ganador de MECTECH Institute, localizados en el 8620 del South OVT, en Orlando, con teléfono 407-888-1111. Uno de nuestras especialistas está esperando tu llamada, así que puedes llamar de lunes a viernes al 407-888-1111. Bueno, Oscar, pues, muchísimas gracias por llamar al programa. Ya sabe que estás invitado a que te unas también a Revoluciones por Minuto. Y muchísimas gracias por ser tu inspiración para sacar fotografía en el futuro. De veras que eso es un gran placer para mí. Positivo. Está bien, de nada. Ok, así es que gracias y sigue disfrutando del show. Ok. Ok. Nos vemos en la pista. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al público. Ok. Walo Camaro Copo dice, saludos y felicidades, ya estamos en Christmas. Aclaro que sí. Claro que sí. Tenemos también a Hugo, felicidades. Rafael Bracero dice, dímelo. Rafa, ¿cómo estás, Rafa? Saludos, Rafael. Ok. Bueno, señoras y señores, recuerden, consiente a tu mascota. Ok. Rainbow Grooming, al cuidado, ¿verdad?, de tu mascota. Llama a Ricardo Lai al 407-956-7466. Si tu mascota no tienes tiempo para darle un baño ahora que en Navidad, ¿verdad?, hace mucho frío, pues, tenemos que mantenernos, mantener nuestras mascotas al día. Y tenemos ahora a Ricardo, que si tú no tienes tiempo para llevar tu mascota, ellos van hasta tu casa. Solo a Ricardo, tienen a Leti también. Y tienen a Leti por ahí, que también, que también tiene, ella está manejando su van. Le sacan la pulga a todos tus animales. Ahí tenemos a Ricardo, ahí tienen la pulgosa mía, míralan ahí. Mira, Lía, mira, Lía. Nuestra Lía, pero nunca Lía no tiene pulgosa, porque tenemos a Ricardo y a Leti. No, tú le pegaste las pulgas a Lé. O se las pegó a Alex. Mira, Lía, Lía. Ok, por favor, si usted necesita, ¿verdad?, de los servicios de Rainbow Grooming, pueden llamar al 407-956-7466 y Ricardo o Leti pueden llegar hasta tu casa. No, y está la Escrima por ahí, su perito. Fíjate que eso es bien. Sí, perito que tiene un olor bueno. Exactamente. Sí, ambiente, yeah. Ya, eso es bien interesante. Ambiente bueno. Y no, y tienen las facilidades de ese van que ustedes ven ahí, cuando ustedes lo abren, está limpiecito. Ellos todo, todo el cuidado del perro lo hacen ahí. Todo lo baña, le corta las uñas, le limpian los oídos, los dientes. Todo, todo. Son muchísimos servicios de Rainbow Grooming. Llámalos ahora, llama a Ricardo. Un perfume también, le echan perfumito. Oh, sí, ellos están, llámalos, llámalos ya, ok. Al teléfono 407-956-7466, ok. ¿Qué más tenemos por ahí? Gaten un poquito de dinero en su perito. Si se hace las uñas y el pelo, ayuden al perito, ¿verdad? Porque hay que sacarle la pulga. Perrito. Perrito, hay que sacarle la pulga. Hay que sacarle la pulga. Arrestre. Hay que sacarle la pulga. Ok, Bomi, tenemos por ahí algo más. Tenemos Breddington Turkey Bash. Ah, vamos a dejar que Luis Felipe encuentre eso. Ahí va, ahí va, ahí va. Ajá, lo encontró. Breddington Turkey Bash. ¿En qué día es eso? Eso de noviembre de 23, 24. Ajá. 2,500 Super Pro, 1,000 Pro. Eso es antes del pavo, ¿no? No, después del pavo. Después del pavo. Sí, tremendo. Guaranteed payout. There's a lot of money here. 2,500. 2,500 Super Pro. Ok. Más los otros que siguen. No, no. Pro, 1000. Sportsman, 500. Ay. Eso está bueno. Street Bike, 75%. Junior Dragster, 75%. Trophy. Ok. 2 categorías de Dragster. Sí. Ok. Abren a las 8 de la mañana. Time runs 10 a.m. Y está cerquita. Está cerquita. Admission 15 dólares. Sales allí en la salida de Kissimmee, doble la mano izquierda, llegas como 45 minutos, ¿verdad? Es correcto. 15 dólares todos los días. Breddington Motorsport. Y también tiene aquí Snowbird All-O-National. Noviembre 30, diciembre 1 y 2. Y tenemos también la noche de fuego. Night of Fire, diciembre 1. Breddington Motorsports. Ok. Kids Free. ¿Cuál es el otro? Ah, entonces tenemos la motora. December 7 and 8. Ok. El Grudge. El Grudge de la motora, eso es en diciembre del 7 al 8. Pero vos, tú eres un especialista en eso. ¿Cómo te gusta? Mira esa Jaya, Busa, que linda. ¿Cómo te gusta eso? Hablando a la familia Stutz que hicieron 666 en la mil. ¿Oh, sí? Hay que hablar mucho. Eso hay que irse cogiendo. Ok. Import Face Off, Sunday, January 13, Breddington Motorsports. Eso es en enero ya. Sí, en January. Del 2019 ya nos vamos para Import Face Off. Tremendo eventazo que se da allí en la pista de Bradenton. Y después tenemos... January 25, 27, U.S. Street Nationals. Las U.S. Street Nationals. Diablo Winter Warm-Up. Ok. Breddington Motorsports Park. Entonces tienes aquí... No, nada más. No, este es muy bien. Ok. Vamos a leer rapidito lo que nos dice Walo Camaro Copo. Dice, ayer empezó la lotería del sorteo de los Copos 2019 y fuimos los primeros en entrar. Así que la próxima temporada vamos con Copo 2019. Eso vale. Un aplauso para eso. Eso vale. Eso vale. Me encanta. Fíjate, y tenemos también que Santos Renovales nos dice saludos, familia. Saludos, Santos. Están corriendo hoy en Pomona celebrando los 70 años de los Hot Rocks en California. Tremenda pista, pero solo la usan para los pro de la NHRA. Hoy muchos están corriendo, aprovechando la ocasión, ¿verdad? Y dice, como sigue, dice corriendo, aprovechando la oportunidad. Estamos gozando. Ay, mira qué bien. Eso lo dice Giancarlos. Mira, hablando de la loto. Ay, bueno, Luis Felipe, tremendo. Señoras y señores, ponme ahí esto para que el público vea. Vean dónde es que lo tengo. Como que se me ha extraído. Fácil, fácil, fácil. Ah, ok, mire. Señoras y señores, por ahí hay un ganador y no lo saben. ¿De cuánto es? De 1.6 millones, creo. No son millones, billones. Billones. 1.5 billones. Exactamente. Y todavía. Yo no sé contar tan alto. No han reclamado. ¿Dónde está el dueño de ese ticket? Yo tengo aquí la cartera, ¿no? Sí, ajá. Bomi, mira a ver si tú eres el ganador. En South Carolina. Es en South Carolina. Todavía, todavía esta persona. 26, 75, 62. Ay, se me fue el número. Eso fue lo que pasó. Se le quedó corto. Se le quedó cortito. Bueno, Alex, déjame decirte una cosa. Vamos a preguntarte. Si tú tuvieras este tiquetito, tú todavía estuvieras a esta altura. Son tres semanas después, ¿verdad? No, mucho más. Creo que son tres semanas. Tienes 90, 180 días para reclamarlo. Tienes 180 días. Y todavía, todavía las personas que se ganaron este ticket, o sea, que tienen el ticket ganador, todavía no lo han, no lo han cambiado, no han ido a buscar los chavos, que no lo necesitan. Yo ya mí no iría a cambiar cogerlo. Estos son de María, que yo estaba allá en la isla. Ay, María. Lo tengo aquí sin verificar. Aquí están los boletos ganadores. Bueno, de nuevo, chequea en la cartera. Mira, por favor. Carolina, y te olvidaste. A lo mejor. 28, 70, 562, 655. ¡Bingo! Mira, lo tienen ahí, lo tienen ahí en pantalla, Luis Felipe. Está tremendo. Ah, ok. Tremendo. Todavía no han, bueno, quiero dar una nota triste ahora. Porque lo tengo que decir. Saludé a estas chicas hace muchísimo tiempo, los amantes de los Jack Draster. Y algo que consternó a todas nuestras fanaticadas, racing, la fanaticada de los Jack Draster. Una chica, la piloto de Jack Draster, de 24 años, Kat Muller, murió a causa de lesiones sufridas en un accidente en el circuito internacional de Sebring, mientras realizaba una exhibición el jueves por la noche. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Todas sus familias han quedado petrificados. Porque una chica tan joven... Cosas pasan. Ok. Ahí la ven. Yo todavía tuve la oportunidad, fíjate, que cuando fui, saludé a Kat. Es una chica sumamente en pro de la juventud, de los niños que se metan en ese deporte. Y fíjate, ser ella a la edad de 24 años, perder la vida, aún antes de la carrera donde ella iba a participar, eso es bien doloroso. Así es que nuestro más sentido pésame de parte de toda, toda la comunidad racing, ¿verdad? Para que descanse en paz. Kat Muller. Rest in peace, Camila. Algo bien. Bueno, ¿qué ustedes creen si vamos a un comercial y regresamos en unos minutos? Gracias. Ok, ya volvamos. ¡Gracias! Espera un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil. No hay digreaser más fuerte que la bestia azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. ¡Ey! ¡Estudiar es la clave del éxito! Para estudiar mecánica racing, mecánica diésel, soldadura o mecánica con fuel injection, Meg Tech Institute te puede ayudar. Para más información, 407-888-1111, 407-888-1111 o en la web mtifl.com. Meg Tech Institute tiene horarios de uno y nocturnos para ti. Localizados en el 8620 de la Orange Blossom Trail, la OIT, Meg Tech Institute. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene la goma gastada? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de gomas. Si de gomas y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport, tu experto en gomas nuevas o usadas. Te resuelve en el 4725 Old Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Y Turrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Y Turrino.com Muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a Revoluciones por Minuto. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde. Por aquí, por la grande 10.30, por la 104.7 FM. Live a través de Facebook. Marta y Turrino en Facebook. Radio RPM. Racing Sim Magazine. Ok, estamos hasta en la Uagua. 104.7 FM. Como dice nuestro amiguito. Ok, saluditos para Raúl Rodríguez. Tenemos una llamadita por ahí. Bueno, vamos a tirarla. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Hello. Buenas, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Habla, chefo. ¡A ver, va, va! Esa voz de chefo. ¡Wow! ¿Cómo estamos, chefo? Artista de cine. Artista de cine. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, chefo. Sabemos que hoy está pasando algo muy, pero que muy interesante, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, porque sí tienes cosas importantes que contarnos. Sí, bueno, bueno, claro, claro. Hay muchas, muchas buenas noticias que están cogiendo por ahí. Claro que sí. La primera noticia es que tú sabes que abrimos un restaurante aquí en el área de Cleman. ¡Ah! Sí, gracias, gracias, gracias. Para todos los fans dedicados, estamos localizados en el Downtown Cleman. Estamos localizados en Downtown Cleman. Ok. Y estamos disponibles ahí al servicio de todas las clientes. Por favor, visítenos. Estamos abiertos desde domingos hasta el próximo lunes. Eso es un placer ramos. Ok. Cuéntanos qué menú es el que ustedes tienen ahí. ¿Cómo se llama el restaurante? Claro que sí. Se llama Chef's the Farmer's Table. Y el menú que estamos haciendo es un menú de finca a la mesa. Los productos son totalmente orgánicos, son comprados en las fincas locales y son preparados en nuestras cocinas. Pero mira... Aquí no hay ninguna base, ningún producto ya preparado. Todo es fresco, orgánico. Así que es más nutritivo para la salud y más beneficiente para el consumidor. ¡Ay, qué bien! Eso quiere decir que yo voy a la parte de atrás y cojo a la gallina por el cuello y tú me la preparas. Tú sabes que más o menos es correcto. Claro que sí. Y la gallina viene con pluma y sin pluma. Ese es el especial. Ese es el especial. Chef's. Con pluma y sin pluma. Sí, pero me encanta. Chef's, ¿cuál es que habla? ¿Por qué te dedicas entonces a ser de la mesa? O sea, de la finca a la mesa. Es el lema del restaurante. ¿Cómo surge esta idea? Claro que sí. Recuérdate que nosotros no estamos educando de la comida. En los últimos 10 años el consumidor está más educado de la diabetes, de la colesterol. Todas esas condiciones que aparecen. Y fíjate, muchas de las condiciones aparecen por los estilos de comida, por los preservativos, por los adjetivos que hay en la comida. Y entonces, especialmente nosotros latinos, probemos mucho de la diabetes, del colesterol. Entonces, eso me motivó a mí para cocinar un poquito más nutritivo para nuestra cultura y educarlos también en este proceso. Ok, Chef's. Como no tenemos ya casi mucho tiempo, porque ya nos queda leer de un minuto, lo que vamos a hacer es que, ¿dónde se pueden...? Dime la dirección y el teléfono donde te pueden llamar. Claro, claro que sí. Estamos localizados en el 794 West Miniola Avenue, 794 West Miniola Avenue. Es en el Downtown Clema, en el mismo Downtown Clema. Estamos localizados al lado del Brury Nuevo Cabriero. Bueno, sobre todo, aquí está encendido. Y les digo más, desde que abrimos, hemos estado llenos. Una senda de bendición. Eso vale. Para allá vamos. Eso vale. Para allá vamos. Oye, ¿y mañana están abiertos los domingos? Están abiertos los domingos. Así que lo espero para que tengan a comer aquí. Ok, bueno. Bueno, pues ya vamos a pasar por allá. La semana que viene, pues ya nos vas a llamar un poquito más porque tenemos otras cositas que hablar, ¿verdad que sí? Claro que sí, más noticias. Más noticias. Sí, sí, que lo vamos a dejar ahí. Así que todo el mundo pendiente. Pendiente, la semana que viene se releva la noticia de último. Bueno, pues muchísimas gracias a todos nuestros oficiadores, señoras y señores, a todos los Radio Escucha. Muchísimas gracias, los quiero mucho y nos vemos en una pista cercana. Love you, mom.